hola qué tal chicos cómo estáis bienvenidos al capítulo número 8 de sky city esta ciudad que estamos construyendo en cities skylines 2 ya llevamos 8 capítulos hoy es domingo y vamos a intentar avanzar lo máximo posible mira lo primero tengo dos cosas que hacer igual que antes tenía cosas bastante pendientes ahora mismo más o menos la ciudad está aparentemente estable no tenemos muchos problemas lo que sí me gustaría en este capítulo es hacer dos cosas primero plantear el layout interno de todas estas zonas para que a medida que vayamos teniendo demanda podamos irle dando salida a la vez que planteamos este parque de aquí vale el parque que tenemos pendiente lo voy a intentar decorar en este capítulo y luego también me gustaría comentaros una cosilla que me gustaría hacer en el futuro a medida que vayamos teniendo otro tipo de demandas como por ejemplo oficinas ya con un tamaño bastante considerable que son las oficinas súper altas que la vamos a conseguir con el hito 10 que ahora mismo no sé en qué hito estamos estamos en el hito 9 o sea en el siguiente hito vamos a estar en el hito 10 donde vamos a desbloquear las oficinas ya altas la residencia de alta densidad también vamos a desbloquear dentro de poco y evidentemente esta isla central no va a quedar así en el futuro es decir mi intención es toda la residencia de baja densidad que tenemos aquí y de densidad media mi intención es pasarla al otro lado el de la isla o sea al otro lado de la autopista oa esta parte de aquí vale que es nueva para zonear y luego toda esta zona de aquí vamos a hacer como una especie de manja tan parecido donde el centro financiero va a estar justo en esta isla vale esa es mi intención evidentemente esto no se va a hacer ni en el capítulo 9 ni en el 10 y en el 11 y no sé si en el 20 vamos a poder hacerlo pero esa es más o menos la idea que tengo vale así que dicho esto y antes de empezar con el capítulo os me gustaría deciros antes que sea el final porque hay mucha gente que a lo mejor no lo ve me gustaría deciros al principio estamos colaborando con instante y me vale así que si os gusta un montón este juego y quieres comprarlo o quieres comprar otro juego que no sea este el city skyline es uno o el dos o quien sea no pasa nada porque si lo compráis con el enlace que hay en la descripción del vídeo pues a mí me ayudáis con unos cuantos centímetros y a vosotros os dan un descuentazo increíble en instante y me es un sitio que es 100% fiable puedes comprar los juegos sin problema y ahí me ayudáis y me dais unos centímetros que puedo mejorar el conte el contenido del canal o simplemente pues ayudáis al canal que se nota un montón y segunda cosa hoy estamos a domingo voy a sacar capítulo también el martes pero os aviso con dos capítulos de antelación que el miércoles va a haber directo por la noche a partir de las nueve y media aproximadamente haremos directo hasta las doce más o menos estaremos dos horas dos horas y pico mejorando la ciudad decorando zonas que estén pendientes o avanzando un poquito dentro de la partida vale así que dicho esto vamos a comenzar con el capítulo vale pues entonces vamos a comenzar primero con esta zona que es la más grande y quizás aquí es donde a lo mejor vamos a tener más expansión posible y aquí me gustaría meter pues eso densidad densidad media a saco y sobre todo en estas zonas intermedias o sea en las zonas que están pegadas a la avenida a la avenida grande vamos a intentar meter zona comercial de intensidad alta vale esto me gustaría hacerlo porque va a ser la primera zona donde lo voy a poner y voy a ver a ver qué tal funciona vale vamos a vamos a comprobar qué tal funciona vamos a coger la carretera normal y corriente a la que estamos acostumbrados y vamos a intentar que no se estropee el zoneo en ninguna de las de las de las de las direcciones vale esto lo completas y de momento vamos bien vamos a cruzar dedos para que no se rompa nada esto que venga hasta aquí ahí se rompon como un poquito desde aquí hasta aquí se rompe un poquito ahí también pero bueno tenemos zonas un poco desiguales que hay alguna zona en la que no cuadra exactamente igual o que no no se se parte un poquito pues no pasa nada ponemos zona de baja densidad y sin problemas vale por aquí vamos a ir completando con eso es edificios de densidad alta comerciales son edificios bastante grandes y por lo que veo este se ha construido muy 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 rápido pero como demanda comercial vamos a tener muchísima esto se va a construir o se va a llenar bastante rápido vale entonces vamos a hacer las conexiones por ejemplo desde aquí que tenemos una zona donde para no quitar este edificio que se está construyendo vamos a construirlo por aquí de momento vamos a objetos superpuestos que objetos superpuestos hay aquí en este punto no lo sé pero voy a intentar pues entonces conectar en este punto aquí no me dices nada con lo cual conecto en esa zona vale perfecto aquí vamos a aprovechar por ejemplo esta intersección ya que tenemos ahí un semáforo puesto pues vamos a intentar eso conectar por esa zona y a lo mejor en esta parte también podemos intentar hacer otro tipo de conexión yo creo que no de momento yo creo que con esto sería suficiente aquí tenemos una subida y una bajada de esta carretera que he hecho bastante de menos el móvil pero de momento lo vamos a dejar así planteado vale y ahora en esta zona interna vamos a intentar o sea vamos a intentar separar zonas lo más vamos a hacer ensayo de error vale en esta parte espérate esto vamos a intentar volver a plantearlo otra vez desde aquí vamos a intentar venir desde este punto y desde aquí venimos hasta aquí y en teoría no se parten los zoneos y ahora desde esta zona por ejemplo dejando una parte en medio que no sea tan del mismo tamaño pero tampoco es una cosa que me preocupe vale de momento estas zonas vamos a ver cuánto directamente tenemos aquí en metros tenemos 320 metros tampoco me parece una calle excesivamente grande o sea medio kilómetro ya me parecería demasiado pero de momento yo creo que esto estaría bien planteado así ahí tenemos unos ángulos de 90 grados y en esta parte quizás a lo mejor podríamos dividirlo eso es en dos partes exactamente iguales con un ángulo de 90 grados para los dos lados está quedando el zoneo en esta parte súper bien esta parte por aquí y a lo mejor esta la podríamos dejar incluso para servicios yo creo que así estaría fenomenal vale vamos a ir dando salida a toda esa demanda residencial de densidad media porque alta todavía no tenemos verdad no es densidad media con lo cual por ejemplo vamos a poner esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vamos a rellenar toda esa zona vale entonces ahora a medida que esto se vaya rellenando vamos a aumentar la velocidad y vamos a intentar ir pues eso decorando este este parque por cierto qué es lo que pasa aquí ha habido dos accidentes no en estos en estos avisos aquí ya está la policía ahora mismo está atendiendo a este coche y este también está un poco ahí tiran la cuneta bueno son cosas que pasan no sé si el mantenimiento de carreteras llega hasta esa zona de la de la hasta esa zona de la ciudad que por cierto aquí que ha pasado ha sido abandonado por cierto aquí cuál es el problema para que no aparezcan directamente a no alquiler barato esto no es perdonarme que me he confundido densidad media es esto de aquí eso es ahora ya le vamos a dar salido pero perdón que me equivocado siempre me equivoco con estos que que están justo antes de la densidad alta digo son lo mismo y es y no es no es así bueno vamos a intentar de momento por ejemplo en esta parte de la avenida vamos a intentar meter algún arbolito vale vamos a subir la intensidad del pincel aquí tenemos un pincel bastante grande y todo esto lo llenamos con arbolitos o con setitos pequeños vamos a meter apartamentos euclidios las formas suaves y arqueadas provocan que la mente de todos sus de todos a su alrededor de vueltas pero el buen pero en el buen sentido vale esto es otro edificio residencial que entiendo que se puede poner por por la zona nueva y vamos a intentar darle salida vale esto por aquí vamos a intentar pues eso que vayan apareciendo veis que algunas veces aparecen así como destellos de árboles que son plantados pues más o menos lo ponemos por esta parte vale y así queda toda esta parte cuando vayan creciendo los árboles estará completamente poblado vale fenomenal vamos a darle salida a ese edificio porque ya sabéis que da un montón de de experiencia y este edificio por ejemplo mira este cuadra aquí pero perfecto y es un edificio que además tiene una presencia bastante chula está aquí metido dentro de todo lo que son los comercios de alta densidad fenomenal y yo creo que ahí va a estar bastante bien ahora en esta parte de distritos ahora el tema de los distritos no o sea el tema de los parques no va por por distritos yo creo o sea que decir podemos directamente pintar un parque y la verdad que no no lo podemos pintar como parque como tal y tampoco hace funciones como como parque pero vamos a tener que movemos a 5.300 personas en autobús ojo vamos a ver qué tal van las líneas que pusimos nada puede ser 5.000 no pasajeros 74 37 151 y 14 pero claro estos pasajeros no sabemos pasajeros 67 indica el número de pasajeros que se encuentran a bordo en todos los vehículos de la línea ahora mismo ah bueno pero a lo mejor son 5.000 al mes no te digo yo que no bueno vale entonces vamos a monumentos tenemos un montón de monumentos disponibles ahora mismo campanarios y tenemos edificio de la dieta nacional este edificio se congrega a la dieta nacional de japón compuesta de dos cámaras legislativas dignas esto es un edificio de japón tampoco nos interesa nada esto tampoco es de seúl de corea la catedral de notre dame galería nacional de arte este como es de grande no este no nos cabe aquí en esta parte con lo cual una noria tampoco es súper grande y está tampoco no podremos poner un gran hotel vale somos ciudad pequeña ya tenemos disponible la densidad alta vale residencia de alta densidad oficinas de densidad alta también no por cierto no no era las oficinas solo la zona residencial no la zona residencial ya la tenemos disponible vale vale vamos a seguir dándole una vuelta a estos monumentos que por cierto estaban en esta zona de ocio vale el gran hotel que este también lo podríamos poner aquí en esta parte casi que me me gustaría a lo mejor reservarlo para para la otra isla sinceramente este aquí no estaría mal pero tampoco nos encaja y esto que tenemos parques deportivos grandes y reclamos turísticos aquí tenemos una torre de reservación tenemos estatua de bronce parque acuático pues escúchame una cosa como tenemos un montón de puntos de progreso ahora mismo vamos a venir a los parques de ocio vamos a desbloquear los parques deportivos grandes con cuatro puntos y los de atractivos turísticos de ocho y ya tenemos todo desbloqueado el tema de ocio porque porque ahora mismo en este parque me gustaría poner esta estatua de bronce que tenemos aquí puesta que puede ser un reclamo turístico para la gente vale si esto lo ponemos por ejemplo aquí en esta parte media nos hace falta una carretera para conectar vale y esa carretera como puede ser puede ser una carretera de estas que directamente solo tenga conexión con servicios verdad incluso por ejemplo vamos a intentar hacer una cosa vamos a intentar hacer una carretera que rodee lo que es el monumento vamos a quitar los snaps a ver si somos capaces de hacerlo vale que rodee directamente lo que es el monumento incluso que llegue un poquito más a lo mejor por esta parte eso es y llegue quizás y estiró un poquito más llega a esta parte media desde aquí vamos a intentar llegar hasta ese punto hasta aquí perfecto desde esta zona vamos a intentar alargar un poquito más para llegar a este punto de aquí y desde aquí completamos hasta aquí vale pues menos más o menos estamos lo hemos rodeado y aquí vamos a volver otra vez activar los snaps y desde aquí conectamos en no con con la herramienta recta conectamos ahí perfecto carretera estrecha de dos carriles sin acera permite la circulación en ambos sentidos no 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 yo no quiero esto yo quiero camino pavimentado que conecta de forma natural con la acera de las carreteras había un tipo de carretera que ahora mismo no me acuerdo dónde estaba que sólo dejaba la circulación bueno de todas formas mira si los si los coches pasan de manzana en manzana con este tipo de carretera tampoco es una cosa que me preocupe desde aquí por ejemplo que pasa así recto fenomenal vale y que crucen por ahí en medio como si fuera a ver el la zona de manhattan sabéis que tiene una parte que cruza una carretera por medio que pueden pasar los coches perfectamente pero es una pequeña zona de manhattan o sea de manhattan no perdón de del central park dentro de nueva york y bueno mira y los coches cruzan y no pasa absolutamente nada vale entonces desde aquí vamos a venir con una curva libre esta puede venir por ejemplo hasta esta zona de aquí el fondo perfecto desde aquí podemos directamente conectar hasta aquí bueno más o menos desigual voy a coger la otra curva que esa en concreto no se me da muy bien esta que venga hasta aquí que venga hasta aquí y directamente que conecte en esta zona vale y más o menos está por ahí planteada y ahora en esta parte directamente un camino también peatonal que venga por aquí que conecte hacia allí y directamente que conecte en esta zona de la calle perfecto que haga el recorrido desde aquí por ejemplo que venga hasta esta parte y está directamente que conecte aquí y en este punto vamos a hacer otra conexión recta de ahí hasta ahí perfecto y ahora por ejemplo otra conexión curva que venga desde este punto que cruce por aquí y desde aquí directamente que conecte vale también por esta carretera van peatones pero bueno esa zona no la vamos a no la vamos a prohibir a ver qué tal esta estatua qué tal tiene el modelado o qué tal se ve el modelado bueno tampoco se ve exactamente pues una estatua bastante grande o sea si he visto desde lejos ojito me recuerda hasta una zona soviética fijaros lo que os digo este tipo de estatus así son muy muy sobrias y tampoco me 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 llama mucho la atención lo que sí me gustaría aquí es vamos a decorar el tema de árboles muy random o sea quiero decir primero vamos a meter un vale así setos un poquito desperdigados unos cuantos árboles así un poquito grandes también desperdigados de este que son un poquito más grandes ya caben unos pocos menos vale yo creo que así está bien puesto y luego lo único que voy a hacer es poner a mano algunos setitos de estos que tenga arbusto floral salvaje 1 de uno en uno vamos a intentar rodear lo que son los caminos donde buenamente podamos vale para irlos pues eso adornando un poquito más esto por aquí está aquí en medio y desde aquí más o menos igual vale en la medida de lo posible y donde se pueda vale perfecto pero en un momento eso es que si no voy a quitar el sonido del móvil que si no me están sonando por los cascos por lo tengo vinculado también y tampoco quiero vale esto viene por aquí y vamos a intentar hacer el camino más largo no quiero de pasarme mucho tiempo haciéndolo porque esto entiendo que a lo mejor es un poquito aburrido pero también a ver también me gusta dejarlo y en cerrado vale de cara al futuro vale aunque hay algunos setos que al final los hayamos puesto un poquito juntos entre ellos tampoco es una cosa que que me desagrade porque lo hacemos como buenamente podemos vale esto por aquí a lo mejor este otro aquí otro aquí eso es vamos a ir poniendo estos por aquí vale pues yo creo que esta zona ya está hecha y ahora sólo nos queda esta de aquí que puedo poner al busto floral salvaje 2 por ejemplo para ir alternando vale que este tiene otro tipo de flor distinta y eso es y esto por aquí vale vamos a decorar esta zona esto por aquí bueno tenemos un pedrusco aquí en medio que yo creo que no se pueden poner a mano eh de momento no es como en el cities 1 que si teníamos la opción de poder poner piedras a lo largo de el paisaje lo que nosotros quisiéramos no no teníamos la opción vale y ahora esto por aquí perfecto vale ya nos queda poquito eh ya con esto lo terminamos vamos a completar esta zona de aquí eh aquí no nos cabe ningún arbusto así que no lo vamos a poner esto venimos por esta zona perfecto y yo creo que más o menos está completado vale bueno pues tenemos un parque bastante bien rematado y bien hecho y por esa parte me mola bastante aquí van creciendo poco a poco más edificios tenemos poco poco espacio ya para rellenar en esta parte de aquí yo creo que si todavía lo tenemos disponible tenemos zona comercial eh a saco para poner y yo creo que en esta parte quizás podemos poner también demanda comercial de alta densidad para completar esa zona quizás a lo mejor en esta parte también y esto lo vamos a poner quizás para eh otro tipo de servicios que ahora mismo pues tampoco lo entiendo fijaros vale aquí ¿qué es lo que podemos hacer? se me ocurre fijaros que hay un montón de edificios o sea de coches primero quitar este semáforo de aquí que no tiene ningún tipo de sentido eso para empezar este de aquí lo vamos a quitar ¿vale? para que los coches fluyan mucho más rápido y luego hay un montón de coches que directamente quieren pasar a la ciudad perfecto ¿qué es lo que podemos hacer? pues hacer directamente un puente desde esta zona y que venga por esta parte de aquí y que una de dos o que baje aquí a la rotonda o que directamente se incorpore en esta zona ¿vale? así que esto es una cosa que no tenía planteada pero como ya hemos terminado directamente el parque y ya estamos completando toda esta zona residencial que ya somos casi 30.000 habitantes llevamos 22 capítulos o sea 22 minutos de capítulo con lo cual no habría ningún problema entonces aquí se me ocurre mira en esta parte vamos a coger autopista tres carriles vamos a intentar actualizar hacia esta zona para aumentar el carril de incorporación ¿vale? y ahora en esta zona vamos a hacer eso es de un carril en esta parte desde aquí vamos a quitar todos los snaps ¿vale? y con el con el step lo más bajo bajo posible vamos a intentar ir subiendo de altura ¿vale? ahora mismo tenemos una pendiente de un 11% vamos a intentar ponerla de un 10 ¿vale? que yo creo que eso es algo bastante asumible vale fenomenal ahora desde este punto vamos a intentar por ejemplo volver a hacer snap otra vez desde aquí objetos superpuestos espérate vamos a intentar tirar con la curva desde aquí hasta aquí por ejemplo vamos a intentar salir por ahí no desde aquí hasta aquí por ejemplo intentamos salir tampoco desde aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí vamos a intentar ir lo más paralelo posible en la carretera vale vamos a intentar subir también un poquito más vale ¿cuánta altura tenemos que coger ahora mismo para pasar por aquí encima? o sea si venimos por esta parte de aquí ahora mismo llevamos la altura suficiente yo creo ¿no? o sea que si venimos por aquí hasta esta parte vale tenemos ahí como una especie de dos bajadas pero tampoco es una cosa que me desagrade ni mucho menos vale y ahora desde este punto vamos a intentar conectar desde aquí no con más subida te puedes callar un mes no ya justo mira me ha hecho caso justo cuando se lo he dicho me ha hecho caso vale aquí en teoría claro iríamos por encima pero no se puede ¿por qué? porque hay objetos superpuestos ¿por qué hay objetos superpuestos? porque aquí estoy conectando claro es que espérate vente desde aquí desde aquí vente hasta esta zona ¿puedes? así sí a ver no esto la verdad que la herramienta está muy bien pero pero hay muchos movimientos que son un poco bastante erráticos ¿vale? bueno de todas formas ya se ha limpiado bastante yo creo que con esa incorporación y hemos quitado este semáforo a lo mejor hemos estado perdiendo bastante el tiempo de momento lo vamos a dejar sin construir porque ya se ha limpiado el atasco y no es un problema de hecho en esta rotonda pues eso el haber quitado el semáforo ha sido un acierto completamente vamos a ver qué tal el tema del tráfico mira aquí tenemos otro atasco vamos a ver si lo vamos a poder solucionar o no aquí en esta parte yo creo que no tenemos ningún ningún semáforo puesto incluso a lo mejor en esta zona este paso de cebra también lo podríamos quitar paso de cebra me refiero a paso de peatones que no sé si si me ves desde otros países no sé si en vuestro país se se nombra así paso de cebra esto lo quita esto lo quita y este de aquí no le puedo quitar ¿por qué? porque tengo una incorporación muy grande tampoco veo mucha gente cruzando por esta zona sinceramente pero claro esto es lo que hace que los coches se paren un poco aunque ahora mismo no tenemos mucho sí, sí hay bastante atasco de hecho en esta zona quizás a lo mejor haría falta una rotonda bastante más grande que la que hay planteada ahora mismo tampoco pasaría nada por tirar unas cuantas casas de esta zona de aquí no pasaría nada porque yo creo que estos dos puentes como tienen bastante tráfico albergan bastante tráfico y hay un montón de coches que quieren cruzar de un lado de la ciudad a otro pues yo creo que sería bastante necesario mirar como tenemos demanda comercial esta parte de aquí la vamos a intentar rellenar con zona comercial de alta densidad vale para intentar diferenciar ya las distintas zonas esto por aquí y esto por aquí perfecto y quitando este problema que ahora mismo acaba de desaparecer de atasco ahora mismo la fluidez del tráfico es de bueno casi un 70% no está mal tampoco es bueno pero entra dentro de lo entra dentro de lo de lo previsto y entra dentro de lo normal tampoco estaría mal hacer otra conexión desde esta avenida hasta esta parte de aquí o quizá podríamos hacer una conexión desde esta zona hasta esta parte de la autopista porque habrá mucha gente que venga por esta parte de la autopista atraviese todo esto y para venir aquí tenga que venir y atravesar este puente y quizás a lo mejor esta zona estaría bien vamos a intentar plantearlo por ejemplo mirar vamos a desbloquear toda esta zona de la isla vale estas dos y yo creo que ya entonces ya podríamos establecer aquí otra conexión quizás con otra rotonda en esta parte de aquí para conectar con esta avenida vale vamos a comprarlo ya tenemos todo esto desbloqueado vale entonces en esta parte podríamos hacer una una rotonda elevada y hacer una conexión directamente con otros dos puentes que directamente conecten con esta zona de la avenida de aquí de hecho aquí deberíamos incluso plantear primero intentar nivelar vamos a poner la pausa vale porque directamente aquí hemos tirado una una para autobús que nos era bastante útil de hecho esta zona de aquí también exactamente igual vamos a intentar nivelar toda esta zona de aquí esto va a ser peliagudo esto va a tener su dificultad porque claro aquí en esta zona de arriba vamos a intentar nivelar o aplanar lo máximo posible a esta altura vale todo esto lo vamos a rellenar o sea lo vamos a recortar vale eso es vale esta zona de aquí exactamente igual ya haremos ahí como una especie de pues eso de de compensación y ahora aquí por ejemplo que llegamos a esa altura esto lo vamos a intentar llevar hasta ahí vamos a coger la herramienta de pendiente y desde aquí hasta aquí vamos a intentar hacer una pendiente progresiva vale eso es y ahora en esta zona vamos a coger este tipo de carretera que aquí esta bajada tampoco me gusta absolutamente nada es decir lo vamos a romper también vale vamos a venir con la herramienta de nivelado y que coño lo vamos a hacer todo a la misma altura ya está vamos a coger esta altura de aquí nos vamos a venir hasta esta zona todo esto lo completamos vale y luego lo suavizamos desde esta zona vamos a coger con la carretera la avenida grande esta era de tres carriles cuatro no no tres carriles para cada sentido seis carriles esta de aquí vale pues desde aquí vamos a intentar por ejemplo venir con un ángulo de 90 grados hasta esta parte vale y desde aquí vamos a intentar establecer ángulo de 90 un poquito más abajo desde aquí por ejemplo eso es y desde aquí directamente conectamos aquí no porque la pendiente la pendiente es demasiado elevada vale y si quitamos estos dos tramos y directamente por ejemplo venimos desde aquí vamos a hacer otra cosa herramienta de cuesta venimos con esta altura no esta altura y venimos desde aquí para hacer una pendiente progresiva vale luego directamente lo suavizaremos desde esta zona directamente conectamos desde aquí por ejemplo con un ángulo de 90 grados hasta esta parte de aquí no se nos rompe el zoneo venga lo volvemos a plantear otra vez vamos a ver si desde aquí por ejemplo ángulo de 90 eso es aquí no se rompe y desde esta zona por ejemplo pues podemos subir hasta ahí vale con una pequeña desviación incluso a lo mejor esta parte si lo hacemos con una curva quedaría bastante mejor yo creo desde aquí venimos hasta este punto medio y enganchamos en esa zona vale mucho mejor fenomenal entonces ahora esto lo quitamos intentamos suavizar esta zona lo máximo posible con la herramienta de suavizado eso es para que sea una pendiente más progresiva y que no sea tan artificial esta zona ya veremos más adelante si lo seguimos hallando que yo creo que si lo dejamos todo al mismo nivel para que no tengamos ningún problema vale y ahora en esta zona vamos a intentar plantear los dos puentes vale bien vamos a intentar sacar de momento para trazar aquí directamente vamos a hacer una rotonda vale desde este punto vamos a coger el punto medio que no me dejas claro es que es asimétrico entonces como podemos plantear esto desde aquí no puedo desde aquí en medio tampoco y si me ajusto solo a la cuadrícula no voy a cada cuadradito este estaría aquí desnivelado mira vamos a hacer una cosa vamos a intentar quitar estos dos brazos vale desde este lado vamos a intentar coger no hay punto medio es que bueno tampoco es una cosa que que me afecte mucho esto lo trazamos así y desde aquí directamente trazamos 90 y trazamos 90 vale entonces vamos a coger la herramienta de terraformación nivelado cogemos esta altura y directamente vale terraformamos todo eso y ahora vamos a coger con la herramienta del camino nos venimos por aquí por ejemplo desde aquí tenemos 96 metros una rotonda muy grande vale entonces desde aquí nos venimos hasta venga 76 un poquito más pequeña cogemos la herramienta y como no tenemos directamente la misma medida pues estamos jodidos porque ahora directamente aquí 80 es hasta aquí 80 80 80 desde aquí a la 80 se queda mucho más corto no está completamente deforme esto fuera esto fuera volvemos a coger otra vez el camino la verdad que no es tan fácil como en el cities 1 intentar hacer rotondas igual que en el 1 vale esto ahora yo creo que tiene otra pinta que es igual de fea o peor vale y si hacemos una rotonda ovalada es decir mira vamos a hacerlo de otra manera para intentar hacerlo bien a la primera vamos a coger desde aquí vamos a por ejemplo trazar desde este punto desde aquí hasta aquí que son 40 metros objetos superpuestos no me dejas vale entonces desde aquí voy a intentar trazar 48 metros desde aquí otros 48 vale y ahora desde aquí hasta aquí tenemos 48 venimos aquí a 48 y hacemos la misma recta perfecto entonces ahora lo único que tenemos que hacer es esto quitamos desde este punto con la curva venimos 48 conectamos aquí y venimos a 48 y conectamos aquí 48 entonces no es una rotonda perfectamente circular pero es una rotonda ovalada que va a hacer las funciones de rotonda perfectamente igual que la otra vale entonces aquí borramos borramos esta zona interna vamos a hacer una rotonda de tres carriles por cada sentido vale actualizamos lo que pasa es que aquí actualizamos deberíamos hacerlo hacia afuera así este tramo hacia afuera y este hacia afuera perfecto vamos a hacerlo en el mismo sentido este por aquí para hacia allá perfecto y ahora en este en este punto hacemos entrada y salida punto recto desde aquí conectamos por ejemplo hacia allí y desde este punto conectamos hacia allí vale perfecto lo único que tenemos que hacer aquí es prohibir el giro hacia la izquierda vale como esto no afecta a la ciudad vamos a quitar la pausa porque si no no avanzamos vale bien ahora en esta avenida directamente cogemos alargamos esta avenida un poquito más desde aquí por ejemplo hasta aquí herramienta recta vale y ahora cogemos carretera de tres carriles conectamos desde este punto hacia aquí y desde este lado conectamos ahí en forma de Y no es perfectamente igual vale porque es como si se hubiera conectado un poquito más a la derecha de hecho vamos a intentar plantear este otra vez desde aquí y ahora este no es igual y si corregimos por ejemplo el giro a la izquierda no se corrige pero bueno más o menos se puede dejar ahí planteado este sí que está más o menos igual pero este no pero no pasa nada vale ahora por ejemplo esta zona simplemente por intentar dejarlo planteado vamos a venir desde esta zona vale y venimos en este sentido así tenemos un pequeño ahí desajuste de terreno que lo vamos a intentar disimular así cogemos otra vez la avenida seis carriles que venga por esta zona y venimos por ejemplo hasta ahí perfecto vale pues lo dejamos así planteado y ahora lo único que tenemos que hacer es vamos a plantear aquí la rotonda que tal como llevamos el capítulo cuarenta y un minutos bueno tenemos bastantes avisos de muertes pero lo vamos a ir dejando por aquí yo creo que lo más importante que hemos hecho en este capítulo ahora mismo a ver que tal vamos sanidad deficiente vamos a ver cuántas clínicas tenemos puestas aquí tenemos una solo en esta zona de aquí pero claro sanidad cuenta también en el tema de los muertos o de los fabellicidos y ahora mismo estamos recogiendo bastante bastantes yo creo que de momento no es momento o sea de momento no no deberíamos poner ahora mismo una clínica nueva aunque la las los avisos de recogida de enfermos son bastantes pero deberíamos ir o sea esperar a que planteáramos eh a que planteáramos más más clínicas vale este por aquí y esta por aquí ahora esa zona está conectada y ahora lo único que quedaría sería volver a conectar esta línea con esta y conectar con esta vale este de aquí lo movemos aquí eso es ahora ya está planteado perfecto vale ya hemos restablecido la línea autobús que es lo que se me había olvidado y ahora mismo para los siguientes capítulos vamos a intentar vamos a intentar plantear bueno vamos a intentar seguir zoneando toda esta parte vale así que chicos espero que os haya gustado este capítulo si os ha dejado si os ha gustado por favor dejadme un buen like que ayuda un montón al canal y a que se difunda con toda la gente que está buscando cities skylines y eso ayuda a toda la gente al canal a que siga creciendo y en el siguiente capítulo que será el capítulo 9 que saldrá el martes seguiremos ampliando toda esta parte tengo dudas de si deberíamos a lo mejor toda esta zona de la costa intentar dejar de hacer o sea hacerlo como si fueran quakes para que la gente o sea para que el agua directamente llegue hasta el borde pero bueno eso lo podríamos dejar planteado para más adelante que de momento no es una cosa que me corra mucha prisa y sobre todo en el siguiente capítulo vamos a comenzar planteando esta conexión con la autopista para que toda la gente que quiera venir desde este punto hasta esta ciudad no tenga que dar toda la vuelta y meterse en la isla principal así que sin más chicos espero que os haya gustado lo dicho me dejáis un buen like que me ayuda un montón en el canal y nos vemos en el siguiente que será dentro de poquito en concreto el martes por la tarde así que sin más chicos nos vemos el siguiente día un abrazo a todos y hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos